Para que tú se lo lleves y ella sepa que yo le maté Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve, entonces dime qué hago Para vivir como vivo, prefiero estar enterrado Ella es la mujer que amo, ella es toda mi ilusión Y si mi mami no vuelve, te arrancaré el corazón Ay, no me amigo, no te mates por ella Yo creo que yo le gané ace in the house tonight Ay, no me amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay, no me amigo, no te mates por ella Ay, no me amigo, no te mates por ella Ay, no me amigo, no te mates por ella Porque no vale la pena ¡Voy se ve! ¡Johan Zorriano! ¡Let me sing a footwork! ¡Voy se ve! ¡Voy se ve! ¡Voy se ve!